Hola amigos aquí Kenmark, hoy les traigo tips para el SEMU 1.11.6 recuerden que mañana 2 de abril sale la versión pública para que estén atentos y lo puedan descargar el primer tip es para que los juegos les salgan aquí en el menú principal del SEMU van a opciones, configurar gamepad, add new entry, doble clic y no seleccionen uno por uno, simplemente vayan al disco local donde tengan los juegos instalados en la carpeta donde los tengan todos, por ejemplo la mía es SEMU Games un clic ahí, select folder, yo no lo voy a hacer porque ya yo lo tengo hecho entonces otro tip es clic derecho en el juego que ustedes vayan a jugar irse abajo donde dice game profile y aquí simplemente modifican lo que ustedes siempre usan para ese juego por ejemplo el Zelda Breath of the Wild, el CPU Mode que yo siempre uso es el Triple Core entonces yo voy a copiar este para enseñarles este tip a la hora de jugar el Super Smash Bros este es el Mario Tennis Super Mario, aquí está van otra vez Game Profile y aquí abajo en CPU aquí en vez de Triple Core le van a poner Single Core que es el que siempre funciona para el Super Smash Bros y una vez terminado simplemente le dan file, save, listo así cuando ustedes, que se yo por ejemplo, lean Super Smash, doble clic ese es otro tip, cuando ya les salgan los juegos ahí, ustedes le dan doble clic y el juego lo va a iniciar inmediatamente entonces como pueden ver ya inició normalmente tiene el modo de los separable shaders entonces vamos a ver aquí CPU Mode como pueden ver está en el Single Core entonces si yo cierro otra vez emu y vuelvo a abrirlo vamos a esperar un toquecito porque a mí no sé desde que salió la 11.4 dura bastante en abrirme pero esta no fue la ocasión ustedes vieron ahí que yo para el Super Smash elegí el Single Core y salió guardado entonces ahora para el Zelda Breath of the Wild doble clic y vamos a ver el CPU Mode y como pueden ver está guardado en el Triple Core este es un tip muy útil para que no tenga que estar configurando a cada rato también hay otra opción para ponerle el RDTS al Super Smash Bros entonces prácticamente esos son los tips que tengo ahorita entonces si sale algún tip nuevo que descubra o algún otro youtuber famoso de este emulador publique ahí yo voy a subir un video para que ustedes estén atentos entonces espero que les haya gustado estos pequeños tips nos vemos hasta el próximo video y recuerden que mañana sale el SEMU para todos pura vida